Lo más probable y en cuestiones lógicas es que sea multado por la CTC, como corresponde, por eso es que lo están evaluando. Al hacerse público yo creo que no van a poder volver a tapar actos de los antecedentes. Hay antecedentes, por eso decíamos en la placa los antecedentes violentos de Ursera, porque no es la primera vez y después lo vamos a compartir. Esto se emitió el sábado a la noche, fiebre de sábado a la noche en el TC en Concepción, en boxes con gente mucha caminando, un aficionado al paso de Manuel Ursera le gritó un exabrupto, esta palabra cornudo. Esto no lo ponen en el tuit, pero es lo que se ha sabido, el campeón de TC reaccionó, pero no terminé de leer el anterior muchachos, el anterior, ahí está. El campeón de TC reaccionó, bajó de su moto, debe ser, en vez de su motivo, está mal escrito, de su moto, que finalmente era un monopatín, y le pegó un puñetazo en la cara al aficionado al caer al piso, habría, ahora sí sigo, pegado con su cabeza sobre la superficie filosa, Paulita decía, una rejilla y ampliaba, conmocionado, algunos habría sido derivado al centro asistencial, está muy mal escrito el tuit. Ese Saibene es el fiscal, ese Saibene que nombre a Icarlo, que es consciente del tema, que ha guardado informe de jefe de seguridad de la ACTC para elevarlo. Bueno, y la agravante en este caso sería que él no se detuvo en ningún momento a asistir a la lástima, él siguió su camino, aparentemente no se habría dado cuenta de la gravedad. ¿Y cuál es el tuit que pusieron y luego borraron? Porque eso también marca un poco cómo viene esta historia, porque por lo que sabemos, y vamos a repasar ahora algún antecedente, a veces las cosas ausceras se le hacen un poco más sencillas que al resto de los mortales. Algunos si te pasa esto, obviamente tenés que ir a la comisaría, nada, nadie justifica la violencia, pero por ejemplo esto estaba colocado en esa cuenta que es de fierro. Exacto, sangre fierrera. Bueno, más o menos ahí hay un resumen de la misma situación. En la jornada de hoy la ACTC dictaminó que posactividad los pilotos del turismo carretera y TC Pista deberían o deberían permanecer una hora en sus box para recibir al público. Tras concluir las series, la gente se agolpó en la calle de los boxes y en medio del caos un aficionado se dirigió a uno de los protagonistas, ahí no nombre, una usera, con una fuerte frase sobre su relación amorosa. Tras esto el conductor decidió bajarse de su monopatín y procedió a golpearlo fuertemente causando que el aficionado golpeara su cabeza con el pase car para posteriormente caer noqueado al piso. Bueno, esto se sacó. Esto se sacó, esta cuenta que es una cuenta muy seguida por la industria, por la gente de los fierros, fue sacada, fue borrada, con lo cual obviamente como decimos a alguna gente las cosas se le solucionan un poquito más y lo cuidan un poco más a Manur Cera que ya ha tenido, como decíamos antes, algún antecedente. Les cuento algo, la sanción me dicen, la sanción en general es, en general no, la sanción es así, es una multa económica, que obviamente a Manur Cera no le va a mover mucho la billetera y además si la suspensión de próximas carreras o quizás a quedar fuera de campeonato. Depende mucho de lo que evalúen.